Bueno, pues buenos días y gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en la jornada de hoy a esta rueda de prensa que vamos a dar desde el área de seguridad ciudadana con nuestro jefe de bomberos, Miguel Pérez. Y nada, vamos a resumir más o menos, vamos a hacer una estadística aproximada de lo que ha sido el año 2022 en salidas de incendios, de accidentes de tráfico, de todo lo que ha habido en el parque de bomberos, el organigrama que hemos tenido en 2022, le voy a dar la palabra a él y luego ya termino diciendo lo que nos viene para 2023 con ellos, ¿vale? Así que Miguel... Bueno, buenos días, pues deciros que la organización del parque de bomberos, tenemos un organigrama con un jefe de servicio, un cabo y 12 bomberos. Los vehículos que disponemos actualmente serían una bomba ligera, un bus, una unidad de primera intervención, una UPI, una autoescala, una unidad de mando y jefatura, una ONJ, una autobomba rural pesada, una unidad de mando y transporte, un vehículo forestal ligero, un vehículo forestal pesado y una nodriza de 9.000 litros. Y la última adquisición que ha sido un vehículo de transporte de personas y una picaria. El ámbito de actuación del parque de bomberos de Guadí tiene una población de 44.215, que es a lo que se presta servicio, y una extensión de 2.035 kilómetros cuadrados. Las distancias, por ejemplo, más lejanas que tenemos de actuación dentro del parque, pues, quiero destacar a Brucena, que la tenemos a una distancia de 41 kilómetros, a la Medilla 41 kilómetros también, a Licundo Ortega 50 kilómetros, Baco y Olivar serían 40, Bueneg a 25 kilómetros, La Borcilla 35, La Junta 32, Luro a 20 kilómetros, Puerto de la Mora 35, o Puerto de la Ragua a 32 kilómetros. Dentro de la estadística de 2022, hemos tenido un incremento de servicios de un 20%, con un total de 847 servicios, el 20% con respecto a 2021, y un total de 847 servicios que se han realizado en 2022. Los servicios según su tipología, pues, nosotros tenemos estructurados, como por ejemplo, salidas por incendios 312, salvamento y rescate 122, daños de construcción y desprendimiento, hemos tenido 45, daños por agua serían 34, incidentes diversos 175, y servicios varios que hemos tenido 127. Por tipología, pues las tenemos estructuradas, en incendios de vivienda hemos tenido 151 servicios, incendios en comercio hemos tenido 4, en almacén hemos tenido 7, contenedores hemos tenido 69 servicios a lo largo del año, incendios en vehículos hemos tenido 28, incendios eléctricos 17, pastos agrícolas hemos tenido 151 servicios, en incendios forestales 26, y de chimeneas hemos tenido 7. Salvamiento y rescate por tipología, lo tenemos contemplado como salvamiento y rescate de personas heridas o fallecidas, 29 a lo largo del año de 2022, como decíamos, salvamiento y rescate de personas en accidentes de tráfico, hemos tenido 21, accidentes de tráfico sin víctimas, hemos tenido 6, salvamiento y rescate en ascensores, hemos tenido 8, y salvamiento y rescate de animales, hemos tenido 58. Por daño de construcción, por diferentes tipologías, tenemos daño de construcción en fachadas y edificios, hemos tenido 20, daño por construcción en cornisa y tejada, hemos tenido 15, y desprendimientos, hemos tenido 10. Los daños por agua, a lo largo del 2022, en balzamiento de agua, hemos tenido 12, inundación en vivienda, hemos tenido 18, y inundación en comercio, que hemos tenido 4. Incidentes diversos, según su tipología, pues, fugas de gas, hemos tenido 12, caídas de letreros, tendidos eléctricos, hemos tenido 25, caídas de árboles, hemos tenido 24, limpieza de calzada por derrame, hemos tenido 35 servicios, apertura de vivienda, a lo largo del 2022, hemos tenido 71 salidas, y por inclemencias meteorológicas, hemos tenido 8. Luego, también tenemos servicios varios, por diferentes tipologías, tenemos retenes preventivos, que se han realizado 29, otro tipo de servicios, serían 68, y falsas alarmas, 13. Pues, a lo largo del 2022, pues, han sido los servicios que hemos tenido, y como decía, con un incremento, de un 20% con respecto a 2021. Muy bien, pues, muchas gracias, Miguel. Como hemos dicho, como hemos dicho antes, dar la gracia, a este equipo de bomberos, por su gran la voz, que hacen, que hacen todos los días, y, como ayer dije yo, son nuestros ángeles, cuando nosotros estamos descansando, ellos están pendientes de nosotros. Como todos sabéis, este año ya, por fin, se va a realizar, una petición que ellos tenían, que llevaban mucho tiempo pidiéndola, y el pase a diputación, como todo el mundo sabe, cuando la población, o la localidad, tiene menos de 20.000 habitantes, y no tenemos nosotros, por qué gestionar esas, esas funciones del parque bomberos, pues, por fin, ya se va, la semana que viene, más o menos, ¿no?, se supone, será el pase definitivo, ya, a lo que es diputación. Queremos decir que no, que los bomberos, no se piense la gente, que es que se van de Guadía, al contrario, es que vamos a tener, muchísimos más bomberos, de hecho, se han incorporado ya, nueve bomberos, ¿no?, estamos teniendo ya servicios, las guardias, con cuatro y cinco efectivos, por servicio, y, y nada, volver a dar las gracias, al jefe de bomberos, por la voz, que ha hecho, estos años tan duros, que hemos tenido, hemos pasado pandemia, hemos pasado nieve, hemos pasado de todo, él ha estado siempre, a la altura de las circunstancias, dar las gracias, personalmente a él, ¿vale?, y que le transmita, a toda la plantilla, la gracia de toda la ciudad de Guadí, y de este equipo de gobierno, y nada, y lo que hemos dicho, que, la semana que viene, o la siguiente, seguramente, será el pase definitivo, y al señor alcalde, con el diputado, estarán aquí presentes, para, para ya formalizar, todo el pase, y, y volveremos a juntarnos, con, con los medios, si tienen alguna pregunta, ¿no?